Hola, muy buenos días. Aquí están los deportes con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Con el regreso del Deportivo Pereira al fútbol de primera división en Colombia, el mercadeo del equipo Matecaña se ha empezado a mover, pues nuevos patrocinadores llegaron al equipo. Como positivo calificó la jefe de mercadeo del Deportivo Pereira, Camila Santa, el inicio del equipo en la A, refiriéndose al patrocinio y apoyo de las empresas del Estado y privadas en la camiseta Matecaña. Sin embargo, había una mejor expectativa en la venta de abonos para esta temporada. A pesar de los recursos provenientes de la televisión, la publicidad y los convenios interinstitucionales, el trabajo no para. Deportivo Pereira espera la vinculación de otras grandes empresas de la región y el apoyo del gobierno departamental, noticia que se dará en las próximas horas. Otro que se mueve es en la ciudad de Manizales, pues el equipo de los sabios regresa a la profesional del baloncesto colombiano. Bueno, primero el equipo profesional ya hizo la asamblea que requería Coldeportes, cumplió con toda la reglamentación, Coldeportes estuvo presente en esa asamblea y se llevó a cabo y en feliz término, se eligieron los cinco miembros para ser la junta directiva y ahí quedó la... hasta ahí vamos. Ya los cinco miembros se elegirán los puestos y ya están trabajando para tratar de tener el equipo profesional en esta temporada en la ciudad de Manizales. ¿Qué hay para hacer en Manizales sobre el baloncesto? Bueno, en este momento necesitamos también... tenemos otro inconveniente con la liga que estamos también tratando de salvar estos inconvenientes y ponerla en regla también con la colaboración y la ayuda de Coldeportes y la Federación de Baloncesto que nos quieren ayudar para que también la liga esté activa y podamos tener y participar en torneos nacionales con los equipos en las categorías menores. ¡Suscríbete al canal! Se inicia el calendario ciclístico a nivel nacional y con ello la participación de los deportistas risaraldenses con la Liga de Ciclismo. Para el ciclismo del departamento de Risaralda no hubo vacaciones. Desde los primeros días de enero, delegaciones de este departamento participaron en varios eventos del calendario ciclístico. No, bien, yo pienso que arrancamos bien, arrancamos ahora con una buena participación me parece a mí en el campeonato nacional de élites que se acabó de celebrar en Tunja donde tuvimos seis ciclistas. Natalia Muñoz ocupó el noveno lugar en las damas y en la categoría sub-23 tuvimos un buen lugar con Santiago Ramírez desafortunadamente Jonathan Cañaveral que estaba haciendo muy buena carrera a lo último tuvo un percance mecánico y realmente pues no pudo ocupar un buen puesto pero en el lote de punta donde iba Nairo, donde estaban los duros de la competencia Egan, él iba ahí en ese momento cuando ya se prendieron creemos que tenemos un buen nivel y bueno, también tuvimos una muy buena participación este fin de semana en la primera Copa Nacional de Ciclomontañismo ocupando el segundo lugar con Hilvar Malaber que es representante de Risaralda en la primera parada, excelente carrera. El presidente de la liga de este deporte analizó la actual situación de contratación y del debate sobre el deporte en la asamblea del departamento. No, eso me parece bien, esos debates son importantes, esos resultados que le piden a la secretaria y al tema deportivo realmente es interesante y es positivo para el deporte la gente que se preocupa por él, veo que están interesados en todos trabajar hacia un mismo lado y hacerle fuerza a lo que son la participación y nuestros deportistas risaldenses en campeonatos internacionales y nacionales y lo más importante es a tener unos muy buenos juegos nacionales dentro de cuatro años, entonces a mí me parece que se ve bien, se ve con buenos ojos lo que vamos a hacer por el deporte de Risaralda de aquí en adelante. Con satisfacción se ha recibido la noticia de la adecuación de la pista de atletismo en el estadio Hernán Ramírez Villegas en el entorno del deporte en Risaralda. Sí, la liga de atletismo pues tiene un grupo de personas muy interesadas, amantes del deporte base que estamos trabajando pues para que el atletismo de Risaralda sea cada día más representativo a nivel nacional. El problema del escenario deportivo sí es una falencia muy grande pero el anuncio que hizo el señor alcalde de Pereira, Carlos Maya, pues es muy bien recibido por los atletas y por la dirigencia deportiva. En próximos días vamos a tener una reunión con el señor alcalde, con el secretario de Deportes de Pereira y con la secretaria de Deportes del departamento para hablar sobre este tema porque ya según la promesa y lo que anunció el señor alcalde esto ya va a ser un hecho para Pereira en el 2020. Y la actualidad del atletismo en temas de difusión, de masificación, de alto rendimiento, ¿cómo viene trabajando? Bueno, en cuanto al incentivo de los niños para entrar al deporte del atletismo en el departamento, pues estamos llamando a las administraciones municipales ya que pues ustedes saben son nuevas administraciones. En el cuatrenio anterior hubo varias administraciones que apoyaron el desarrollo de programas de atletismo. En este momento pues no hemos tenido el llamado de ninguna administración para acompañar este proceso, pero estuvimos visitando canteras del atletismo importante en el departamento como es Santa Cecilia, estuvimos este fin de semana donde hay una cantidad inmensa de niños y niñas enamorados del deporte base. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Marizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Marizales, el hotel de los campeones. Hablemos del ajedrez porque estará bajo el comando del gran maestro internacional Sergio Barrientos. Esto en la Liga de Risaralda. Una de las ligas que aseguran medallas nacionales e internacionales para Risaralda es la de ajedrez, deporte que tendrá una pronta participación en campeonato nacional en la ciudad de Ibagué. La Liga de Ajedrez este año tendrá diferentes eventos a nivel nacional y estamos buscando también ir a participar a eventos a nivel internacional. El primer evento nacional que se va a tener es en la ciudad de Ibagué donde más o menos van a participar seis jóvenes de aquí de la Liga. La idea es que participe Silvana Pinillo, Manuel Hernández, Julián Gallego, Donaldo Londoño López y otros jugadores también van a ir a ese destacado evento. Luego tenemos el torneo también Grand Prix en Ibagué, un torneo que reúne diferentes categorías, sobre todo mayores. Luego también tenemos posibilidad de participar en Medellín, que también es Grand Prix y otros eventos a nivel ya nacional en el segundo semestre. El objetivo es fortalecer el relevo generacional de los maestros y grandes maestros internacionales que tiene Risaralda en las jóvenes promesas del Deporte Ciencia. Pues el año pasado, después de Juegos Nacionales, obtuvimos una medalla de oro, una medalla de plata y otra de bronce, o sea que la Jerez se ha mantenido como fuerza aquí en el departamento. La idea es que estos jóvenes que estamos apoyando en este primer evento sean como los que continúen en el proceso para Juegos Nacionales 2023. También este año, aparte de esos jóvenes en la categoría mayores, se van a tener dos jugadores que van a participar o están en el ciclo de la preselección a la Olimpíada Mundial de Jerez que va a ser en Moscú en agosto. La idea es que la Federación Colombiana de Jerez haga el listado oficial después de junio y los jugadores de aquí de la liga que son Alder Escobar y en mi caso que también participaríamos como en el equipo. Entonces yo creo que hay relevo, hay equipo para la Federación Colombiana de Jerez y hacen parte de la liga risaraldense. En su primer encuentro de 2020 de trabajo con los secretarios de deporte de los tres departamentos y los jefes de las carteras deportivas de los municipios sede de los Juegos Nacionales del próximo 2023 en el Eje Cafetero, desarrollaron una agenda de trabajo donde se analizaron varios tópicos. Para la próxima reunión vamos a tener la compañía no solamente de Carlos Felipe y Raúl Fernando que es el director de competición y el gerente de Indervalle, sino que también buscamos el propósito de que nos acompañe la gobernadora del departamento del Valle del Cauca. Sabemos que ellos son aliados estratégicos en este proceso y según el cronograma que tenemos de trabajo la próxima reunión donde estarán nuestros mandatarios locales y departamentales allí contaremos con la presencia importante del Valle del Cauca. Fernando Paneso, secretario de deportes del departamento del Quindío, se refirió a la propuesta de descentralizar algunos deportes de la ciudad de Armenia. A ver, pues estamos como haciendo primero el análisis situacional de todo lo que se tiene con respecto a Juegos 2023, muy contentos de toda esta integración que tuvimos el día de hoy con los compañeros de Caldas y Rizaralda, muy comprometidos como región, no solamente en el tema de desarrollo deportivo, sino en el tema de desarrollo económico, de desarrollo social y muy atentos a que vamos a hacer unos Juegos Nacionales con historia. Por su parte, su homólogo de Caldas, Andrés Felipe Marín, se refirió a la apuesta deportiva que hará el departamento de Caldas a los próximos Juegos Nacionales. Aparte de seguir en el cargo de secretarios, creo que somos personas netamente técnicas, que tenemos una visión del deporte de la región, tenemos una visión en cuanto a proyectos, de lo que se debe realizar y lo primordial es que estamos unidos en un proyecto tan bonito como Juegos Nacionales 2023. El próximo encuentro se hará en los primeros días del mes de marzo de nuevo en la ciudad de Pereira, donde se tendrá un informe pormenorizado de la Comisión de Infraestructura delegada para el evento. Y con esta noticia nos despedimos, estaremos de nuevo mañana con toda la actualidad del deporte del eje cafetero. ¡Feliz día para todos!